En este vídeo os quiero hablar de fotografía animada utilizando un software que se llama Plotograph. Es una tecnología que nos permitirá a partir de un JP añadir zonas de movimiento. He estado probando este software y advertencia, es un software caro, nos va a costar una suscripción anual alrededor de 300 euros y cada año lo tendremos que renovar. Algunos aquí diréis ¿Y por qué nos cuentas esto si es un software que es casi orientado a profesionales? Bien, porque si eres profesional te puede interesar y si no lo eres creo que es una tecnología que está muy bien aprenderla y ver porque seguramente evolucionará y aparecerán otras aplicaciones. De la misma manera podéis probar una demo de Plotograph y aunque os deja solo utilizar unas imágenes que están preestablecidas, es decir, no podéis subir y animar vuestra propia imagen, sí que esto os enseñaré a continuación en el tutorial. Lo podéis probar y creo que es una buena forma de descubrir nuevas tecnologías y aprender un poco más de fotografía. Se me olvidaba deciros que hay otras aplicaciones que os permiten hacer este efecto de fotografía animada como Cinematograph que es algo más económico pero que la tecnología es diferente. Partiremos de un vídeo en movimiento y lo que haremos es parar diferentes zonas y solo dejar la zona de movimiento que nos interesa. En el caso de Plotograph, el que nos toca hoy, pues apartimos de un JPEG, lo cual es una tecnología, esa capacidad de mover píxeles, de dar movimiento a píxeles que me parece muy sorprendente. Debajo en la descripción también os dejo algunos enlaces porque este mismo efecto se puede simular y hacer de una manera bastante potente utilizando Photoshop pero es una técnica bastante compleja. Os dejo en la descripción un par de vídeos que he localizado son en inglés pero explican cómo mediante Photoshop podemos simular estas fotografías en movimiento. Así que ahora sí vamos a ver cómo funciona Plotograph. Bien, lo que tenemos que hacer primero es entrar en la web de Plotograph, os dejo debajo el enlace y os podéis registrar y utilizar la versión de pruebas. En la versión de pruebas no podréis subir vuestras imágenes sino que hay tres imágenes que podéis trastear y probar este efecto de fotografía animada. Lo que voy a hacer yo es empezar un nuevo proyecto, importaré una imagen que tengo ya preparada, es un JPEG sin demasiada resolución, son 2.560 píxeles el lado grande. Tutorial vamos a poner y creamos. Lo primero que hará es importar, este software trabaja digamos en parte en la nube y bien aquí tenemos el JPEG y lo que vamos a hacer ahora es determinar qué zonas queremos animar. En este caso quiero animar sólo la zona de la catarata del Niagra. Añadimos máscara, veis que nos dan dos tipos de máscara, la zona que queremos animar y la zona que no queremos animar. La zona que queremos animar es esta zona de aquí del salto de agua y la que no queremos animar pues es esta zona del cielo, esta de aquí y todo esto de aquí tampoco lo queremos animar. Bien, como veis aquí ha quedado una cosa muy extraña, si a raíz de hacer las máscaras así por líneas no nos funciona tenemos aquí un pincel donde podemos añadir o quitar máscara. Le quitamos aquí y toda esa zona será la que queremos animar. De esta manera pues será más fácil ya que en ciertas en cierto tipo de imagen primero no todas las imágenes son susceptibles de ser animadas y después es cierto que hay algunas que es bastante más fácil y esta detección que he hecho al principio pues funciona muy bien y otras que no funciona tan bien. Bien, aquí está ya definido. Esta zona la queremos animar y esta zona en rojo no queremos animar. ¿Cómo la animamos? Con los puntos de control. Estos puntos nos determinan en qué dirección y qué velocidad se va a animar. Voy a marcar diferentes puntos. Fijaros, aquí un punto, 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 por aquí también, por aquí también algún punto. Esta es bastante, por lo que las pruebas que he hecho es bastante complicadilla de animar. ¿De acuerdo? Cuando hemos seleccionado los puntos lo que puedo hacer es seleccionarlos todos de golpe y ahora os explico que de esta manera simplemente pongo una dirección. Fijaros, más o menos, después podemos rectificar. Dejo estos puntos, estos vectores que nos indican la dirección del movimiento y le doy a play para mirar qué está ocurriendo. Vamos a ver qué hace simplemente con este ajuste. Vale, como veis, fijaros que ya hay un cierto movimiento, pero que hay muchas zonas que se están moviendo también y no nos interesa que se muevan. Esto lo podemos ajustar mediante la capa y mediante los puntos de control. Os enseño cómo. Vamos a parar esto. Lo primero que vamos a hacer es poner puntos de control sin movimiento. Estos puntos nos van a determinar una zona que no queremos que se mueva, es decir, como una barrera al movimiento. Estos puntos los sitúo por aquí para que se mueva solo la zona de agua. Por aquí también. Estos puntos bloquean, digamos, para que se termine bien la zona que queremos mover. Esto por aquí y esto por aquí. Y probamos ahora a ver qué pasa. Es un poco de ir probando a ver los diferentes ajustes si funcionan bien o hay que hacer rectificaciones. Bastante compleja esta imagen para animar. Fijaros que ahora ya el movimiento está quedando un poco mejor la parte de arriba ya queda bastante bien, pero es importante determinar la dirección de estos puntos ya que el agua aquí cae en una dirección y aquí en otra. Es decir, pararemos, iré a buscar los puntos de control y fijaros que están en esta dirección y el agua va en esta. Es decir, estos de aquí no están bien colocados. ¿Qué puedo hacer? Simplemente eliminar los puntos. Por ejemplo, nos colocamos encima, los eliminamos y crearemos nuevos puntos ya con una dirección. Estos de aquí no son de bloqueo, sino nuevos puntos con la dirección adecuada. La dirección es de aquí hacia aquí, más o menos, desde aquí, hacia aquí, desde aquí, hacia aquí. Estos de aquí ya están un poco más centrados. Ya queda mejor. Vamos a ver el resultado. Fijaros, aquí ya tenemos un movimiento pues un poco más adecuado. Aquí tenemos algunos problemas. ¿Veis? En esta zona de aquí, estas rocas se están moviendo. Deberíamos de trabajar también los puntos de control para que se queden quietas. Vamos a poner puntos de control, por ejemplo, en esta zona de aquí, de la roca, en esta roca de aquí, en esta roca de aquí, algunos puntos de control para que no se mueva. Esta roca de aquí también, algunos puntos de control para no tener problemática y probamos. Es decir, los puntos sirven para especificar zonas que no se tienen que mover y especificar también las zonas que se tienen que mover. ¿Veis? La zona de rocas ya no se mueve, ya tenemos el movimiento del agua un poco más adecuado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fijaros esta nube de vapor de agua que va hacia arriba. También sería interesante crear una máscara en otra dirección, en una dirección que también fluya hacia arriba. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es crear máscara de movimiento. Es decir, solo tenemos esta zona de aquí de movimiento. Añadimos máscara. Fijaros que en principio, con estas líneas que he marcado, ha sido bastante malo. En el software no ha resultado muy preciso para hacerlo rápido. En esta manera de marcar estas líneas para decir la zona animada y no animada, en un cielo, en un horizonte, funciona muy bien. En otros casos, pues nos tendremos que ir a crear máscara. Vamos a borrar máscara. Y aquí también es complejo porque, bueno, la zona ya veréis que no es tan fácil determinarla. Bien, dejamos esta zona con máscara y tenemos que poner algunos puntos de control. En este caso, alguno que suba hacia arriba. Y vamos a probar cómo funciona esto. Bien, fijaros que aquí tenemos el movimiento de la cascada en una dirección y aquí fijaros que también tenemos un movimiento que no se ve tanto, que es de esta nube de vapor de agua. Fijaros aquí también que nos está creando, porque claro, el software no sabe diferenciar, ¿no? Que son diferentes elementos, con lo cual aquí tendríamos que poner algunos puntos también de control. Vamos a probarlo para rematarlo. Lo estamos haciendo bastante rápido. Depende qué imagen lleva un poco de tiempo el que cuadre todo. Pues fijaros que aquí ya tenemos el movimiento del agua. Faltaría, pues a lo mejor acabar de matizar algo. Pero bueno, bastante correcto por lo rápido que hemos ido. Y algo de movimiento ascendente de esta zona de vapor de agua. Fijaros que aquí detrás también tenemos algún problemilla. Pues más puntos de control para dejarlo. Bueno, para no alargarme en el tutorial, yo creo que de esta manera ya veis cómo funciona y podéis hacer vuestras pruebas. Lo que nos queda es exportar. ¿En qué formato se exporta? Básicamente en dos formatos que os pueden interesar. Básicamente, uno es MP4. Este es el formato adecuado para colgar, por ejemplo, en Instagram. Si lo colgáis en formato MP4 en Instagram, aparecerá como un vídeo sin dar play ni nada, pues ya veréis imágenes directamente que están funcionando. Si entráis en mi Instagram, instagram.com barra Joan Bedrell, vais a ver que hay algunos ejemplos de fotografía en movimiento y que se integran muy bien dentro de Instagram. Lo que he hecho yo es poner un lado de amplitud de 720 píxeles. Y con esto queda un archivo de unos 80 megas que se sube bien a Instagram. Si queréis utilizarlo para colgarlo en Facebook, en Twitter o en una página web, el formato adecuado es un GIF. Y en este GIF básicamente le doy una amplitud de 720. Es más pequeño que el MP4. Ocupará unos 3, 5, 6, unos 3, si no recuerdo mal, unos 3 aproximadamente, unos 3 megas. Con lo cual lo podréis subir a Facebook, Twitter o incluso a la página web. Le daríamos exportar y ya tendríamos en nuestro escritorio estos dos formatos de fotografía animada. Esto es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.